Señora Tapia, me alegra de que hayan hecho su trabajo, a pesar de que en marzo no sabían que tenían que hacer ese trabajo. Ustedes decían que no tenían ninguna información y la realidad es que la reglamentación en materia de seguridad industrial obliga a que ustedes sepan todo lo que está haciendo la refinería. Pero aparte de eso, tengo que decirle que la planta de coque que ha sufrido reformas en esta parada es una planta que tiene apenas cuatro años de antigüedad. Ha sido el proyecto industrial más caro de la historia de Euskadi, mil millones de euros. Y sin embargo, entre 2015 y 2016 ha sufrido siete paradas imprevistas con seis nubes de polvo de coque que han contaminado todo su entorno. Esto por lo que respecta a la planta de coque. Los nuevos compresores que se han puesto a finales de 2016, en 2017 ya han sufrido siete paradas de emergencia y la turbina de cogeneración otras cuatro paradas. En total, las plantas de Petronor han sufrido once paradas no programadas. Y yo le pregunto, si todo está en regla, ¿por qué las instalaciones de Petronor no están funcionando? ¿Por qué está sufriendo paradas de emergencia continuamente? ¿Y por qué está contaminando su entorno con nubes de polvo que no tienen por qué sufrir la ciudadanía de su entorno? Y yo le pregunto, ¿esta actitud de dejar hacer, de que parezca que todo está bien, ¿tiene que ver acaso con que la persona que firmaba el escrito excusando su presencia aquí era José Ignacio Zudaire, ex viceconsejero de Industria y ahora director de Relaciones Institucionales de Petronor? ¿Tiene que ver con que en Petronor esté trabajando el señor Balza, ex consejero de Interior y ahora mismo asesor jurídico de la planta, tiene que ver, por ejemplo, con que ahora mismo una ex colaboradora suya como Pilar Urrutico Echea, ex directora del EVE, esté contratada trabajando para Petronor, incumpliendo el decreto de transparencia de altos cargos que le impide hacer ese trabajo si no pasan dos años desde que cesó en su cargo? Y yo le estoy preguntando, ¿qué tipo de trato de favor está teniendo ahora mismo Petronor en relación con las puertas giratorias que hacen que buena parte de la gente que ha trabajado en industria y en el gobierno ahora mismo esté trabajando para Petronor y que coincida que todas esas personas sean del mismo partido? Y esta persona, Pilar Urrutico Echea, por ejemplo, está incumpliendo el decreto de altos cargos porque no ha comunicado esta circunstancia al departamento correspondiente del gobierno y ahora mismo Petronor no está recibiendo el trato que merece cualquier instalación industrial, está recibiendo un trato de favor evidente que tendrá que explicar. Gracias. Esquerri Casco, de Cerra Iauna, Tapia Anderea, Zurea Daita. Esquerri Casco, presidenta Anderea.